¡Hola a todos! ¿Qué tal están? Yo soy Ami para los que no me conocen y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, señoras, tenemos una invitada especial que ya es como costumbre aquí en el canal tenerla, así que les presento a la Mimi. ¿Mimi? Bueno, ¿y por qué estamos aquí? Porque queremos mostrarles un videotutorial de nuestras recetas favoritas de café. Ahora sale aquí un cartelito. ¡Café! El café se llama Dalgona. Está bien rico, lo pueden hacer fácil y solo tiene tres ingredientes. Café instantáneo, azúcar y agua. Así que manos a la obra y vamos a empezar. Bueno, se me olvidó mencionarles otro ingrediente que es fundamental, que es la leche. Y es la que vamos a estar preparando ahora de primero. En muchos lugares está la leche líquida, es lo mismo. Así que esta no tiene como tal unos pasos en específico. Ya preparen su leche como siempre lo han hecho y ya está. ¡Gracias! 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 Miren toda esa espuma que tiene arriba y esa es la puerta más cremosidad del café. ¡Hola! ¡Hola! Luego comenzamos a batir nuestra mezcla que las proporciones son todas iguales. Una cucharada de café instantáneo, una de azúcar y una de agua. La cantidad pues bueno, va en dependencia a lo que ustedes deseen. Miren la textura. Queda como un merengue. Luego sirves en unas tazas a partes iguales la leche y después pues esta crema de café bien deliciosa y rica para compartir sobre todo en familia, con los amigos. Por lo menos a mi prima y a mí nos encanta este momento, el momento café. La pasamos muy bien juntas, es nuestro momento de despejar del día. En donde nos ponemos a hablar de nuestras cosas. Así que nada, si les gustó el video de hoy no se olviden regalarnos un like, compartirlo con los amigos y suscribirse al canal si quieren seguir viendo la mini. Así que nos vemos en el siguiente video. Besitos. Bye. Bye. Gracias por ver el video.